hola mis chimositos cómo están si aún ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama de la comunidad de los que opinan sus verdades o algo así no sé qué comunidad es esta pero bueno yo les traje hace algunos días el vídeo donde les hablé sobre el like que estuvo haciendo popolang y fichis donde pues opinaron sobre toda esta situación de este de la ruptura de miku y mane no yo les traje este vídeo ustedes lo pueden ir a buscar si no por aquí les aparece la tarjetita bueno resulta pasa ya contestó en este 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 rime que me estoy poniendo oigan se chorrea feo ya se lo voy a enseñar para que no lo compren donde se me fue este donde está esa máscara que es este y fíjense que me gusta cómo amedezcan las pestañas pero se me chorrea feo y no he sudado ni nada este de la marca pure cosmetic y se llama fully sharp así están las cosas pero yo sólo enseño yo cumplo el deber de decirles que no compren esta cosa porque se chorrea bastante bueno ellos ya dieron su opinión pero esto no quedó ahí en un like estuvo haciendo justamente paupolang allá en la plataforma de tiktolandia contó como que la mala experiencia que tuvo cuando estuvo en los elliot award en el mismo pues que estuvo este manes justamente ahí manes o manes yo soy guava para eso no él estuvo ahí y él estuvo en una colaboración y por eso salió está en la pantalla etcétera 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 bueno resulta pasa y acontece de que se portó como muy hule o sea muy feo justamente con fichis y paupolang así que vamos a ver qué fue lo que dijo en el chisme de miku y mané el punto es que cuando pasó este rollo en el que miku y mané hablaron de nosotros y dijeron que dijo mané que les habíamos pedido dinero prestado no es cierto este nosotros nunca dijimos nada al respecto no hablamos con ellos de por privado públicamente no dijimos nada y este y pues x no entonces apenas en el evento de los elliot de los elliot awards estábamos las truchas y yo sentados con varias personas hasta el frente y mané pasó enfrente de nosotros y pasó a traer lanta no sé si fue a propósito a las truchas con sus pies o sea estamos las truchas y yo sentados y este mané pasó por enfrente y como que así por lo así con sus pies sabes y como que volteó así y se siguió caminando y no sé la trucha si yo fácil como de pues sí chocó pero pues equis no y después un rato este como a los 20 minutos volvió a chocar pero conmigo conmigo y yo traía zapatillas y me dolió y ni siquiera fue para decir oye discúlpame te lastimé nada o sea como que le dio así por haber hablado mentiras de nosotros y se fue derecho para que vean que nunca terminan de conocer bien a las personas para que vean cómo son neta qué bueno que mi cuya se liberó de ese ser tan horrendo pero o sea mínimo por cordialidad por cordialidad dices oye discúlpame o perdón y más cuando ya pasaste a traer dos veces o sea les digo una primero pasó a traer a las truchas y después por el inmenso lugar que era que era este que era el evento de los celios o sea estaba inmenso como puedes chocar con una persona dos veces o sea pasaste pasaste y atropellaste a las truchas regresas y me lastimas a mí y no eres ni para decir oye una disculpa te lastimé porque yo traía zapatillas tú traías zapatos cerrados no es como que fue me aventaste sí de pérdida de pérdida de una disculpa sabes así de aunque sean hay perdón así aunque sea aunque sea perdón pero no sé hasta parece que nosotros le hicimos una ofensa a él así como de voy perdóname por estorbarte señor o sea y ahí no hay o sea las truchas y yo dijimos qué onda ni nos va a saludar este vato o sea porque nosotros nunca dijimos nada públicamente sobre todas las mentiras que él dijo nunca pero tampoco nosotros no somos malos o sea nosotros no nos caracterizamos por por ser culadillos entonces fue así como de qué peso ni nos va a saludar este web nada para que vean cómo es la gente habla de man el que salía conmigo si estoy hablando de él y la verdad es de las primeras veces que yo me animo a hablar con ustedes de otras personas yo normalmente trato de no hablar de nadie en internet para mal sabes siempre hablo yo bien de todos y este es la primera vez que hablo algo porque realmente se me hizo muy mala onda de su parte que esa necesidad de mentir sabes pero cuidado que ya hicieron enojar a vania y vania de esas mujeres que son bien defensoras entendemos ahora la razón por la que ellos hacían eso porque estaban pasando un mal momento como pareja económicamente no sé pero pero si sentimos feo no la tomamos personal como para responder o así pero si sentimos feo o sea imagínate vania no sé vania es una pandilla que es mi amiga ahora ok pero imagínate que que yo un día llega a la vania me pidió dinero prestado para que vean cómo es esa vania o sea obviamente te lastimaría abanía dice alis y aunque lo hubieran pedido como para que decirlo exacto o sea este si alguien te está pidiendo dinero es porque te tiene la confianza de decírtelo y la confianza en ti para pedírtelo entonces si se me hace horrible que lo haya dicho así sabes y bueno ahí ustedes la estuvieron escuchando partecita de ese like que fue o sea si tú tropezas a alguien que lo puedes hacer por accidente no no porque hayas querido tropezar que mínimo ten la decencia de ser sorry perdón no te vi pero fue y lo hizo dos veces pues que feo no o sea uno se lo hizo supuestamente a ella y otro se le hizo supuestamente a fichis que feo o sea ay no es que se subió un ladrillo o sea sumamente feo creo que donde sea cierto esto porque yo tengo que poner en tela de juicio todo supuestamente presuntamente allegedly pues eso habla muy mal de él no y y sobre todo porque ni siquiera hasta el día de hoy él se ha tomado la molestia de pedir disculpas por salir a inventarle esas cosas que él inventó justamente a fichis por antes que le habían pedido prestado dinero y eso pues te deja mucho que pensar no o sea mínimo disculpa me mira se me salió porque quería jalar vistas o por lo que sea aunque no hay no hay disculpas para nada o sea uno no tiene por qué inventar una historia de una tercera persona para jalar vistas si quieres inventarte algo invéntate algo de ti mismo bueno ellos ellos ya sabemos que habían inventado muchas cosas estaba hablando de mi cu y su expareja inventaron los regalos inventaron el o del agua inventaron tantas tantas cosas no entonces pero si que ellos inventan sus vainas para ellos está bien pero que metan a terceras personas en su invento sumamente mal y esto va de parte de los dos ni uno es más ni uno es menos porque a los dos mintieron caretuco como dirían en mi tierra en ese live no pero al menos este mico después que hizo este live este pau por line y fichis pues ya salió y dejó un tweet de disculpas pero ya está para cuando todavía va y supuestamente presuntamente en los helios baila otro pieza y calladito pues habla muy mal de él digo yo y al momento sigue él bastante callado y sobre mí que déjenme ir a revisar porque ya está como que como que se fueron calmando las cosas ya de ningún lado han dicho nada creo que mico ni siquiera ha hecho las y todo esto vamos a ver qué va a pasar cuando salgan los otros podcast que va a hablar que se va a decir yo voy a estar atenta porque pues chismosa siempre seguimos y paramos no y etcétera 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 que es feo y mucha gente está criticando popular por salir a hablar ahorita arriba revuelto ganancia pecado yo no sé quién para hablar porque yo espero yo yo me aprovecho de todos los dramas habidos y por haber pero bueno sus opiniones vídeo cortito como siempre aquí abajo por lo pronto si les gusta este vídeo dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija comán no te vayas a olvidar de suscribirte activar la campanita de notificaciones y no olvidarte que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no está en nuestro vídeo